Gracias. o tratar y es la violencia. Y la pregunta que me viene que me han puesto es si hay justificación. Puede haber justificaciones para la violencia. So, vamos a ver yo voy a empezar quizás como habitualmente en esas cosas hay que definir qué significan los términos para no tener malos entendidos. Por ejemplo si leemos los libros de Siddhartha Pahopat ahora no sé, me imagino que sí en español o sea, en inglés siempre sale violencia cuando o sea, en cualquier contexto cuando es una fuerza externa que se aplica y me imagino que la traducción también se ha hecho así ahora si miramos las palabras la palabra violencia tiene connotación negativa y no o sea cuando la palabra aplica eso es lo que quiere decir muchas veces no es eso la intención por eso digo que hay que definir palabras para no entenderlas mal o sea normalmente o vamos a empezar con cuando él habla de violencia por ejemplo voy a leer un significado al principio de la Bhagavad Gita donde sí viene esa palabra ya ve cómo se entiende se trata obviamente de Arjuna debe luchar no quiere y con el con la excusa o la justificación que la violencia pues no es buena entonces en el significado dice todas las cosas tienen su utilidad y el hombre que posee pleno conocimiento sabe cómo y dónde aplicar una cosa para que sea bien utilizada así mismo la violencia también tiene su utilidad y cómo aplicar la violencia queda en manos de la persona con el conocimiento aunque el juez le asigne la pena capital a una persona condenada por asesinato no se puede culpar al juez por ordenar un acto de violencia en contra de una persona conforme a los códigos de la justicia en la manusánita el libro de leyes para la humanidad se sostiene que un asesino debe ser condenado a muerte para que en su siguiente vida no tenga que sufrir por el gran pecado que ha cometido por lo tanto cuando un rey castiga a un asesino con la orca esto es en realidad beneficioso de igual modo cuando Krishna ordena pelear debe concluirse que el objetivo de la violencia es aplicar la justicia suprema y por eso ayuna debe seguir la instrucción sabiendo bien que esa clase de violencia que se emplea en el acto de pelea por Krishna no es violencia en absoluto porque de todos modos al hombre o más bien al alma no se la puede matar de manera que para la administración de justicia se permite la supuesta violencia una operación quirúrgica no tiene por objeto matar al paciente sino curarlo luego la pelea que había de llevar a cabo ayuna por instrucción de Krishna se hace con pleno conocimiento así que no hay ninguna posibilidad de una reacción pecaminosa hoy o sea si miramos las definiciones de las palabras en ese contexto aquí violencia no se usaría se usaría la palabra fuerza por una o sea estos dos conceptos hay ambos significa que uno aplica fuerza contra otra persona pero la violencia generalmente se refiere mucho de una fuerza física o también psíquica puede ser que amenaza que es maliciosa y resulta en lesiones daño psicológico o sea algo ahora por otro lado la fuerza se refiere a una aplicación de un poder también normalmente físico para lograr un objetivo específico y esto muchas veces es legal por ejemplo la fuerza de los como se dice los representantes del estado policía y ejército por ejemplo especialmente policía un policía puede restringir a un sospechoso a un criminal para que para evitar que haga mal esa aplicación de fuerza no se considera violencia por ejemplo o sea en otras palabras depende de la situación la fuerza se usa para contrarrestar la violencia así escrito está claro o sea en ese en ese sentido habrá que ver cuando hablamos de violencia que cuál es la idea es la idea de la mala intención de hacer daño etc o es la idea de aplicar una fuerza para conseguir incluso un bien por ejemplo padres con hijos hoy día también viene el extremo que no se debe o algunos dicen que no se debe aplicar una fuerza contra un niño especialmente o sea incluye pegarlo o de alguna manera pero obviamente cuando se trata de prevenir o evitar un daño que un niño puede por ejemplo hacer a otro ahí hay que aplicar fuerza porque el niño no simplemente por decir algo va a escuchar y obedecer o sea depende del contexto lo que llamamos violencia si es una fuerza con un fin beneficioso ahí está ahí está la diferencia otro significado que quizás podemos mirar está cuando lo de Akmatama ahí se habla de Dharma y de violencia y una persona que conoce los principios de la religión no mata a un enemigo que está embriagado dormido temeroso o desprovisto de su cuadra y tampoco mata a un niño a una mujer a una criatura tonta o a un alma rendida eso es el verso y en el significado se dice un guerrero que los principios de la religión nunca mata a un enemigo que no ofrece resistencia antiguamente las batallas se peleaban de acuerdo con los principios de la religión y no en aras de la complacencia de los sentidos si el enemigo resultaba estar embriagado dormido etc como se mencionó anteriormente nunca se le debía matar esos son algunos de los códigos de la guerra religiosa en otras épocas nunca se declaraba la guerra por los caprichos de líderes políticos egoístas la guerra se efectuaba sobre la base de los principios religiosos libres de toda clase de vicios la violencia que se aplica de acuerdo con los principios religiosos es muy superior a la llamada no violencia otra vez aquí la palabra debería ser otra para explicar malos entendidos es fuerza que se aplica y no es en realidad violencia ahora hay más ejemplos en las escrituras por ejemplo Vena el rey Vena que era muy malvado que hizo mucho daño a todo el mundo y como no escuchaba no escuchó las instrucciones de los brahmanas al final ellos le mataron o sea violencia pero era necesario otra vez era algo beneficioso para evitar un mal superior y por último también cuando se trata de autodefensa también se puede usar una fuerza física o lo que sea y eso no es violencia ahora yo creo que bueno caminando con esto obviamente la pregunta que se hizo si si hay una justificación de violencia me imagino que esto se refiere al contexto de la convivencia entre devotos especialmente en un matrimonio ya sea violencia contra hijos o entre esposos a eso se refiere me imagino si alguien o sea si parando aquí algún comentario o pregunta para aclarar y a ver si la pregunta es esa y vamos a a entrar en el tema en ese en ese sentido a ver silencio está todo claro parece o no esto aplica para el relacionamiento entre devotos claramente sí sí por eso o sea violencia por eso quiero hacer la definición o sea una cosa es fuerza que puede que sea necesario también depende cómo pero violencia yo diría que ni entre devotos ni entre una sociedad humana lo que según la definición de violencia es un delito o sea no hay justificación fuerza sí pero eso ya depende quién la usa y cómo se usa esto creo que debe ser claro la violencia es sí es un crimen hace daño a otra entidad viviente ya no solamente fuerza o violencia entre seres humanos la ley normalmente contempla eso pero para nosotros incluye cualquier tipo de violencia contra cualquier entidad viviente ya sea animal o incluso un insecto cuando se aplica una fuerza que no sea aplicable esto es violencia y violencia no es es un delito así de sencillo a ver la mano es la misma o los dos los dos queremos decir algo respecto a lo que usted decía Maharaj por ejemplo de aplicar la fuerza y ya que estamos hablando del relacionamiento entre devotos usted dio el ejemplo de los niños cuando un padre por ejemplo quiere detener a un niño que está siendo violento con otro o incluso con un adulto el hecho de aplicar la fuerza también está correcto eso se comprende y llevándolo a los devotos yo lo entiendo como si hay un altercado donde por ejemplo hay alguna persona que está bajo la influencia de alguna estimulante o droga o alcohol que se yo también se puede aplicar la fuerza y la persona no va a estar siendo violenta si va a detener una situación que sí puede terminar en violencia claro no creo que eso se entiende por eso digo la respuesta en realidad no es tan difícil no es justicia o sea violencia por eso quiero hacer la diferencia violencia no es justificable fuerza sí obviamente debe ser así una pregunta que yo me surgió más grande es sobre un episodio que está en el Bhagavatam canto 9 que para Suram en respuesta a un pedido de su padre ejecutó un acto de violencia contra su madre en ese momento por en ese tiempo los pensamientos también tenían una carga otra era no era Kali Yuga y claro la expresión para Suram le pide a su padre bueno tengo un deseo mi deseo es que ella vuelva a vivir mi mamá pero cuando yo leí eso igual me resultó bastante fuerte como para procesar así lo que a mí también por justo al respecto esos ejemplos donde uno se queda un poco pensando y no sé no sé ni siquiera si quiero entrar en esto porque ¿qué podemos decir? o sea más normalmente lo que podemos decir es que no lo entiendo y como dices como no es Kali Yuga es otra época otras circunstancias y normalmente en esas historias hay siempre algunas razones que no a lo mejor no están allí explicadas pero luego cuando hay no sé otras partes de las escrituras de repente hay una explicación más en otro contexto y no sé se entiende lo que me viene a la mente como ejemplo es cuando Kamsa mata a los a los los hijos ¿no? los hijos de Devaki en la cárcel que son ¿cuántos son? seis, siete ¿no? Krishna es el octavo y uno se pibe ¿por qué? ¿qué pasa? pues resulta que ellos son que son Kalanemi o sea hay una historia antes que ellos tenían que nacer ahí para ser matados o sea hay una explicación detrás con Renuka o sea Renuka no es la madre y no sé exactamente si hay otra habrá alguna historia detrás habrá que mirar no sé si lo queremos hacer esa parte del Bhagavatam y de los versos o sea hay hay varias yo creo que hay varios sitios donde uno no lo entiende muy bien bueno no quiero dar más ejemplos porque son para asustarse como dices sí, sí, sí asustarse porque no lo entendemos pero eso no quiere decir que no hay una explicación justificable ¿no? de alguna manera si no hay para el episodio de Chotas Aridas también al final el mismo Krishna Dasgaviraj dice el mismo reconoce este un en un episodio difícil de entender y y él dice ahí me aprendí dijo panchami saptami cuando ocurre un pasatiempo en Lila Krishna está desempeñando está cumpliendo cinco y hasta siete propósitos distintos con un solo episodio un solo pasatiempo un solo episodio claro eso explica lo que refuerza lo que usted dice uno puede entender uno ve una cosa eso no ve la razón pero se está perdiendo otras siete a lo mejor las seis claro por eso o sea es como dejarlo tal cual y sin porque siempre son nuestros puntos de vista y nuestro contexto social cultural en la era en que vivimos que juzgamos las cosas ¿no? es importante no tomar esas cosas para justificar justamente violencia es otra otro aspecto importante claro cuando usamos historias ahora esta no para matar a la propia madre ¿no? pero no hay o sea llamadagni era el padre no es o sea las personas a veces sacan estas historias de contexto y solamente cogen una parte para justificar sus propios actos que no tiene nada que ver o sea claro que no se debe o sea no es la misma situación y no son los mismos motivos y todo es muy diferente pero cogemos algún ejemplo para decir y eso puede llevar así a violencia a violencia ¿no? y ahí entre fuerza física o psicológica y entre qué es esto y violencia a lo mejor a veces puede haber una línea muy fina uno piensa que estoy aplicando una fuerza justificada pero en realidad es un acto de violencia ¿no? eso también no sé pero por lo general yo diría para estar no sé sino para no cometer los errores es no o sea no usar estas historias para justificar unos actos copios que normalmente la gente no lo aprueba no sé a ver Jaisree tiene la mano ahí arriba ¿sí? Hare Krishna Gurudev yo quería como quizá aprovechar lo que acaba de decir sobre que a veces se debería aplicar fuerza o entendimiento o quizá diálogo y se recurre a la violencia ¿cierto? para devolver al tema del género yo me recuerdo hace unos años atrás acá hubo un caso muy mediático de intento de femicidio una mujer en el sur de Chile que la pareja la maltrató tanto que le sacó los ojos en vivo estaba viva ella quedó viva le sacó los ojos y yo me acuerdo que eso estaba ocurriendo y yo tenía que ir al dentista en un edificio y me subía un ascensor que son chiquititos así ¿no? de medio metro por medio metro no sé y se subieron dos hombres conmigo que ocuparon casi todo el espacio conmigo ahí en el ascensor y empezaron a conversar sobre este caso los dos grandes altos así y yo ahí al medio y empiezan a decir que sí que terrible el caso que la mujer en el sur y me miraban así de reojo y de repente uno dice sí pero también hay mujeres que te sacan de quicio yo yo me sentí tan violentada o sea yo tenía que llegar a como a un piso 10 con esos hombres en un espacio mínimo yo dije uy sí o sea estaba así como que se me salía que quería hacer algo pero sabía que estaba totalmente en desventaja en un espacio así y es un argumento que se escucha muy seguido acá en Chile y es un argumento muy complejo entonces o sea cómo puede ocurrir que alguien te saque de quicio tanto si estás en una relación de matrimonial o algo que no eres que no se puede conversar y que tenga que recorrer a la violencia física eso es un temazo que bueno perdón que lo hacía pero sí y no sé si lo digo pero me imagino que pueda haber esa situación o sea realmente ahora justifica eso la violencia ahí otra vez realmente no pero que hay una situación ya no solamente vamos a decir la mujer al hombre o viceversa o cualquier persona que te reta ya sea con palabras o de cualquier manera de tal manera que uno está a punto de darle un puñetazo ¿no? o sea ¿a quién no le ha ocurrido esto? yo creo que a todo el mundo ahora la persona elevada o culta bien educada no lo hace ¿no? se controla o sea el control de la ira esto es un tema que también se espera de los devotos la tolerancia o sea ya vamos a otro extremo por ejemplo Aridastakur que en una en doce ¿no? doce bazares que son doce mercados y el hombre no reacciona ni se defiende ¿no? como Jesús que le pegan por un lado y dale dame también en este lado ¿quién lo puede hacer? tomar esa posición de una tolerancia tan suprema prácticamente nadie o sea muy pocas personas y eso de que te saquen de quicio puede pasar fácilmente ahora ¿cómo reacciona? depende ¿no? por lo general se espera que uno se controla y no pues no recurre a la a la violencia física y a veces ni siquiera a la a la verbal o sea te insultan te puede hacer muchas cosas y tú simplemente no reaccionas y lo dejas que pase la tormenta como se dice a veces y ya está pero depende de la persona algunos lo pueden y otros no pueden ¿eh? no sé a ver ¿qué opinamos? ¿quién tenga experiencia personal? ¿no? cuando ya ha pasado una situación y a ver ¿cómo he reaccionado yo? ¿he tolerado o he reaccionado y cómo he reaccionado? con puñetazos o con con palabras ya altas ¿no? gritos eso también hay ¿no? una discusión fuerte que se escucha en el todo el vecindario no es nada inusual no sé ¿qué hacemos? ¿cómo hacemos? ¿cómo se debería? bueno ¿se debería? realmente es eso ¿no? tolerancia cuando se trata de insultos a la propia persona la enseñanza es tolerar y no ni defenderse propásticamente si es una agresión física yo creo que no podemos imitar a aridastacos sino habrá que defenderse o sea yo creo que sí o por lo menos echar a correr ¿no? eso es lo mínimo si uno puede que echa correr si uno tiene la la fuerza ¿no? el cuerpo pues a lo mejor se defiende pero simplemente dejar que te insulten y que te peguen y tú no haces nada creo que tampoco es algo que es no sé tampoco es o sea no es no es una reacción normal ¿no? por ejemplo o sea no sé no hay ninguna mano hay una cosa más que no he mencionado que también justifica la violencia y está en la Bhagavad Gita otra vez y son los seis agresores ¿no? ¿no recuerda haber leído esto en el primer capítulo Manu Sangita hay seis agresores que se pueden matar o sea ni siquiera simplemente darle un puñetazo ¿eh? y hay son los siguientes la persona que viene y administra veneno o sea obviamente te quiere matar a ti pues la puedes matar alguien que viene y prende fuego a tu casa la puedes matar alguien que ataca con arma mortal claro cuchillo pistola lo que sea la puedes matar alguien que roba tu riqueza ups cuidado si lo matas te meten en la cárcel ¿eh? y depende de qué estado o si en Estados Unidos a lo mejor te matan a ti solamente alguien que te roba no lo puedes matar eso está contra la ley hoy día pero según Manu Sangita la puedes matar alguien que ocupa tu tierra un ocupas hay muchas ocupas en España en otros sitios lo puedes matar según Manu Sangita pero aquí ni eso o sea ni siquiera la puedes sacar por la fuerza quiere decir de matarlo también la ley viene y te viene por ti y el que aquí ponen rapta a la esposa o el esposo depende pues también Manu Sangita dices puedes matarlo no si lo matas otra vez delito y crimen y te meten en la cárcel pero o sea ¿no? o sea Práupat pone a esa clase de agresores se les debe matar de inmediato y no se incurre ningún pecado de hacerlo matar a esos agresores es lo propio en el caso de cualquier hombre ordinario pues no hoy día si lo haces pues problemas bueno como la autodefensa otra vez vamos a ese tema si alguien te ataca con un arma mortal o cualquier arma en realidad pues sí o sea algunos de esos casos uno puede defenderse incluso si causa la muerte a la otra persona no hay delito pues a ver esto viene de todo esa idea de alguien que te saca de quicio o sea te hace perder el control eso es lo que quiere decir y pues normalmente debemos intentar de no llegar a ese extremo pero puede pasar no sé a ver ¿qué más? estamos con el mismo tema yo no tengo más citas o sea vaya bueno vamos a vamos a comentar bueno ya a ver rápidamente no no solo quería decir que en esto de quicio hay también un tema súper como subjetivo ¿no? cuál es cuál es mi límite de quicio y que eso a veces difícil trabajarlo y lo otro que en general en esto las mujeres estamos siempre en desventaja entonces porque estamos en una desventaja tanto por declive de autoridad en la sociedad de Cali Yuga y que eventualmente ese estatus de ser protegidas que deberíamos tener en Cali Yuga no lo estamos teniendo ni a veces en las parejas ni en el estado etcétera solo quería comentar eso como que las mujeres partimos con una posición de desventaja de fuerza incluso entonces eso y no quería que hablara Ladini mejor porque yo ya hablé ok vale vale Ladini lo que se ha observado Burudev incluso en mí es que cuando la persona hay personas que tienden a corralar a la otra en situación de impotencia que no no encuentran ni palabras para defenderse no encuentra agresión así de tipo de tipo mental o sea psicológico ¿no? y entonces este genera en la otra persona que se siente absolutamente impotente para enfrentar esa situación este un deseo de pegar o de 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 violencia de violencia física eso yo lo he experimentado incluso en mí este en situaciones del pasada del pasado por suerte que no bueno este lo que lo que creo que al no comunicarnos en forma de respeto unos con otros se agrava muchísimo la situación y la gente lleva llega la situación esa violencia física que innecesaria ¿no? en la sociedad actualmente es cada vez peor eso ¿no? que se matan porque no sé porque se pelearon por un gato que que se entró a una casa cosas que pasan acá ¿no? entonces este y llegan a la parte agudizado por el consumo de drogas que eso que eso este hacía absoluta intolerancia eso era lo único que quería decir seguro si o sea caliyuga es terrible y por desgracia los devotos no son completamente inmunes ¿no? a esas influencias y de eso se trata o sea por eso estamos hablando ¿qué hacer quizás cuando uno está en posición de autoridad o de templo y su esposa o sea cuando hay situaciones porque no se puede tampoco estar indiferente y no hace nada ¿no? o sea hay una responsabilidad es como las fuerzas del estado también tienen esa responsabilidad por eso hay patrullas de policía que van por ahí pues miran si hay alguna situación de violencia pues normalmente su deber es detenir ¿no? y se asanó una posición de autoridad en la congregación o en un templo especialmente cuando se presentan situaciones así es como el no se puede cruzar o si no nada también es una tendencia he visto también que me dice ah no yo no me meto ya hay una responsabilidad si uno está en su casa es una cosa pero si uno vive en comunidad y no se mete pues eso también conlleva una responsabilidad pues es otro otro tema vale Krishna reverencias se me oye bien se ha cortado un poco se oye está bien y esta semana aquí en España ha habido un caso bastante importante de que un chico creo que unos 20 años sale de su casa se va a un pabellón acuchilla a un niño de 11 años claro cuando ves estas noticias siempre me hago la misma pregunta han enfocado mucho el tema de parar la violencia doméstica y claro enfocan en que no le puedes decir según que a tu hijo no puedes hacer según que a tu hijo y claro cuando pasan estas cosas me enfoco o sea me pregunto realmente me vino la frase esta de que la basura no se no desaparece sino que se traslada del sitio entonces me preguntaba si realmente eso es lo que está sucediendo si realmente estamos cambiando la violencia del sitio pero es algo que realmente existe en la sociedad o existe en cada persona y la vamos moviendo de un sitio a otro pero está o sea no se soluciona el problema porque realmente ¿qué hace que un chaval salga de su casa a cometer un acto así? ¿qué educación se le ha dado? o sea eso ha pasado aquí en Europa no es la noticia como en América sabemos alguien incluso eso joven una persona joven muchas veces de un colegio pues viene luego al colegio y mata a varios profesores y compañeros de clase ya con un arma de fuego porque ahí es muy fácil de conseguir estas cosas es Kali Yuga podemos decir si vamos a la filosofía cuál es la explicación por qué una persona se pone violenta a ver filosóficamente hablando o sea la violencia es producto de la ira esto hay que entender ¿no? o sea detrás está ira crora y ¿cómo? ¿de dónde viene crora? no sabemos Bhagavad Gita Krishna lo explica ¿no? cuando Kama o sea los deseos de disfrutar ya sea sea como sea se frustran no se pueden cumplir por la razón que sea uno acumula ira y a veces eso digo acumula porque a lo mejor no se sale directamente cada vez uno intenta de bueno o reprimirlo o olvidarlo ignorarlo pero viene un momento como se dice cuando la gota calma colma el vaso ¿no? se dice esto pues ahora a ver como en este caso no sabemos estoy especulando ¿no? a este chico a lo mejor se ha acumulado mucha ira y ahora en algún momento a lo mejor la madre la madre le dijo algo que le sacó y sale de casa y saca la ira donde el primero que encuentra a menos que hay otro motivo detrás que conocía al chico que a lo mejor le ha insultado o le ha hecho algo en el pasado etcétera etcétera pero muchas veces no se sabe el motivo porque no hay relación entre agresor y víctima ni siquiera simplemente hay esa situación de una ira descontrolada y sale donde sale y justo se dice la persona estaba en el momento equivocado en el lugar equivocado porque justo ahí pasó y por eso les te pasó esas cosas hace ayer creo que en Alemania esto era noticia también si alguien ve noticias pues en Zulingen no muchos muy lejos de mi ciudad de nacimiento alguien no sabemos porque está no lo han detenido todavía acuchilló tres personas tres personas muertas y unas cuantas heridas con un cuchillo en un festival del pueblo y nadie sabe por qué cuál es el motivo y o sea está en captura y búsqueda búsqueda y captura pero esas cosas están pasando claro si no es alguien que viene con una amatreadora a un colegio y mata ahí unas cuantas personas o un cine en América es lo típico un colegio o un shopping mall un centro comercial algún sitio donde hay mucha gente alguien va y simplemente empezar a matar una ira acumulada o una frustración muy grande porque estamos en este mundo uno quiere tantas cosas porque los sentidos están descontrolados cuando no se pueden cumplir pues la gente se vuelve muy iracunda y la ira significa destrucción remedio pues no hay a menos que uno cambie la conciencia que ya es muy difícil lo intentamos nosotros también sabemos que no es tan fácil porque si no por qué las cosas dentro de otro no debería como todos sabemos la filosofía en teoría todos los devotos deben ser muy tranquilos muy tolerantes muy bondadosos especialmente adultos pero no es así o sea a ver Krishan Gini Kopi Maharaj usted mencionaba esto de la ira descontrolada que ya bueno los que estamos aquí manejamos el concepto sin embargo me gustaría poner un tema sobre la mesa que bueno me parece muy delicado pero como estamos en este espacio que es de confianza que se ha creado este grupo para hablar de estos temas en el comité de cuidado hemos recibido distintos testimonios y casos de violencia muchas de ellas de casos maritales y hemos visto como una represión artificial de los sentidos como de esta lujuria en el fondo como una represión de de esta ira de esto que se está sintiendo no poder expresarlo incluso con la pareja uno de los dos reprima esto lleva finalmente a la violencia entonces claro nosotros hemos visto los casos por supuesto no me voy a referir a los casos sino que porque son muy delicados y confidenciales pero me refiero a que nosotros ¿qué hacemos? vamos trabajando como en el acompañamiento en el aspecto psicológico después de que esto sucedió pero como como comité nos interesa también cómo prevenirlo cómo a las nuevas parejas a los nuevos grupos cómo podríamos ayudarlos para que este concepto se entienda esta represión cuando es artificial como que es una olla a presión ¿no? finalmente en algún momento puede estallar y caemos en esto que está esa justificación de bueno pero es que me sacó de mis casillas finalmente la justificación va para allá pero ¿cuánto tiempo se mantuvo la situación para que se llegara a esto? ¿es una pregunta? no perdón se lo planteaba un poco como para poner el tema en la mesa ¿no? es como ¿cómo podemos guiar no teniendo que remediar un poco lo que ya pasó sino que anticiparnos a conocer la filosofía de esta manera de que en el fondo si estamos haciendo algo que es artificial vamos a tener una consecuencia que puede ser muy delicada y muy grave claro claro sí bueno yo estoy de acuerdo en lo que has dicho estoy de acuerdo no sé si puedo o sea ¿cuál es la idea? vosotros que tenéis la situación ahí ¿no? delante seguramente se han pensado en posibles soluciones ¿qué posibles soluciones se ven? o sea a lo mejor no se ve ni una no sé ¿cuál es la idea? ¿la propuesta? ¿cómo actuar? ¿cómo ¿qué se podría hacer para por lo menos si no es solucionarlo por lo menos sí hacerlo más llevadero o minimizar esa palabra minimizar esa esa tendencia de que salga al final la violencia o sea a lo mejor ya sí tiene una respuesta que tiene la mano ahí arriba no tengo respuesta pero agradezco mucho a Crisange que ponga el tema tan claramente porque claro lo que uno más piensa en cómo prevenir ¿no? cómo trabajar que una comunidad sea saludable que haya también como instancia de confianza en donde los devotos quizás puedan expresar o para trabajar ciertas las dificultades que puedan ir teniendo en la vía material y bueno una cosa que está en nuestro programa y podría aprovechar de hacer la extensión de invitación que es algo que se nos ocurrió que lo va a llevar más abajo que es una especie de taller para hombres porque eso se se conversa mucho desde las mujeres yo creo que en todo esto nos hemos de alguna manera reunido más a conversar porque quizás tenemos más la tendencia de compartir nuestras experiencias entonces está previsto un taller donde eventualmente también los hombres podrían los devotos manifestar sus inquietudes porque quizás es un tema más complejo para plantear así en un grupo más público ¿no? eso es una de las cosas que se nos ocurrió trabajar por género los aspectos como más de experiencias personales porque nuestras experiencias por género son distintas nuestras experiencias vitales porque somos distintos cuerpos ¿no? eso es innegable entonces ahí hay una propuesta como de de generar grupos de conversación y quizás en algún momento se pueda llegar a que los géneros también conversen sobre esto en espacios protegidos dentro de la congregación por lo menos es un intento ¿no? si o sea os deseo lo mejor no sé cuál va a ser el resultado esto sí es complicado porque lo que yo he visto muchas veces también es depende de la educación de la persona su background o sea de dónde viene la familia de origen la educación sus propias experiencias y simplemente por el hecho de cantar a Hare Krishna esto no significa que la persona cambia bueno a lo mejor va a cambiar poco a poco pero no algo muy invisible dentro de muy poco tiempo o sea no esto creo que es rara vez ocurre si ocurre es rara vez o sea no sé o sea normalmente claro las personas también se meten en un y luego tienen hijos sin a lo mejor sin ser muy capacitados esto esto pasa no deben casarse básicamente pero quien lo va a decir hay unos comentarios en el chat Vishnurata dice acá hubo un caso hace algunos años de una devota que asesinó a la mamá evidentemente el deseo que motivó a este acto fue económico no sé si eso tiene que ver creo que no si vamos de diferentes tipos de asesinatos hay muchos motivos hay mucha variedad la 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 vitalicia ¿no? el seguro vitalicio de la persona o sea pero claro dice una devota asesinó a la mamá pues no sé si es una devota o simplemente una mujer que de alguna manera tiene una relación con los devotos y la llaman devota ¿no? y no sabemos tampoco las circunstancias a lo mejor la mamá era un dragón no lo sabemos o dragona no sé cómo se dice aquí Ananda Prada Kirti dice en algunas religiones relacionado con el tema anterior en algunas religiones hacen cursos o encuentros matrimoniales digo desde la prevención que puedan dar espacios de reflexión claro no no están todas buenas ideas y como digo deseo lo mejor que esto salga que haya algún resultado positivo pero yo tengo siempre ya con mi experiencia es a ver no no hay milagro pero es mejor que nada o sea si no hacemos absolutamente nada tampoco nada va a mejorar ¿no? pero no hay que esperar milagros creo esos son procesos lentos y si no hay un buen fondo sí de la familia de la educación y otras cosas pues la persona difícilmente va a cambiar de una manera muy visible ¿no? o sea no sé sí es un poco así pero hoy día también o sea las cosas ocurren entre personas supuestamente muy cultas muy educadas con sí incluso una situación económica resuelta aún así la frustración y la ira ahí nadie se escapa nadie se escapa en Karyoga y la única como no quería decirlo porque suena tan ya hemos escuchado mil veces conciencia de Krishna pero no hay o hay demasiado poca pues entonces no o sea a nivel material sí a nivel material las soluciones son no sé ¿no? no no es muy o sea realmente es como se puede predicar como todo el mundo quiere la paz ¿no? la la buena convivencia y todo esto pero sin tener eso Pablo lo he explicado tantas veces y tiene su sentido sin tener un centro común los intereses son separadas o separados o sea a veces o sea esto ya también o sea aquí podemos aplicarlo a lo que estamos hablando cuando se trata de un matrimonio y ahora vamos a yo hablo de mi experiencia yo lo he visto y tal y cual porque a veces me viene o sea hace poco alguien me viene ¿cuál es el secreto para un buen matrimonio? la gran fórmula ¿cómo cómo se hace? ¿cuál es el secreto? pues no el secreto es realmente sencillo lo pone también lo he mencionado también algunas veces en el Bhagavatam Shila y Ruchi ¿no? o sea los gustos y los caracteres deben ser deberían de deben ser básicamente compatibles y ir en la misma dirección si no es así hagas lo que hagas encuentros matrimoniales charlas seminarios cursos etc etc no va a hacer absolutamente nada nada porque al final es una una situación de convivencia donde las dos personas y luego hay más pero al principio son dos personas quieren ir juntos en la vida es muy lógico ¿no? si no tenemos el mismo objetivo vamos en la misma dirección uno tira uno tira para allá otro tira para acá a poder hablar 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 de eso no se soluciona esto hay que saber este principio ¿no? cuáles son tus gustos cuáles son los caracteres estamos más o menos en el un nivel parecido o no incluso al nivel cultural si una persona es ¿no? viene por eso incluso en la cultura bérica prácticamente no se ha permitido aunque pasó el matrimonio entre una por ejemplo una brahmaní una mujer brahmana y un hombre juda era un no-no simplemente un no-no porque esto no va a funcionar ¿no? o sea ¿cómo se llamaba? Adolomi y no sé qué algo de Lomi está en la parejas incompatibles ¿no? ya por Varna en ese caso hoy día si dices esto la gente se escandaliza ¿no? esto no tiene nada que ver estos son conceptos antiguos de castas y no sé qué esto no existe todos somos iguales no señores no somos todos iguales todos somos muy diferentes y cuando se debe ser diferente pues automáticamente hay conflictos porque allí puedes hablar lo que digo hablar y hacer seminarios y prevención pero no va a funcionar entonces a ver que quería cuál es la conclusión o sea de dónde viene perdido un poco la meta de lo que estoy diciendo sí, claro esto de algunas religiones hacen cursos encuentros matrimoniales etcétera etcétera vale pero si no la base de la pareja está bien eso no va a funcionar y siempre habrá problemas que muchas veces terminan en violencia porque hay una frustración que no tiene una solución fácil porque simplemente la gratificación de los sentidos porque hablamos hablamos de la represión incluso esto no va a funcionar la gente piensa a veces pensaba esto simplemente hay que dar rienda suelta a nuestros deseos y nos satisfacemos mutuamente y todo va bien tampoco tampoco esto durará poco tiempo unos meses quizás unos años como máximo y al final uno se cansa porque eso no es la solución obviamente y si no Shila y Ruchi funcionan pues diferencias y uno cada uno va por su lado y se busca otra pareja esto es el otro paso que tarde o temprano va a pasar entonces sí hay que volver al al principio ahora me recuerdo tener el centro común que hemos dicho Krishna en el centro o si no es Krishna otro centro algo en común donde donde queremos ir en esa dirección para no sé conseguir una meta en la vida ya sea una lo que sea pero en la conciencia de Krishna la cosa tiene otra dimensión y esa es la idea que si Krishna esté en el centro y recuerdo no sé yo no me quiero recordar a vosotros a todos que esto era o sea al principio aquí no hay nadie muy antiguo pues al principio era la idea de Prabhupada que no resultó por nuestra culpa porque no fuimos muy cualificados o sea él empezó a podemos decir arreglar matrimonios entre sus primeros discípulos con ese concepto como Krishna está en el centro y vosotros sois conscientes de Krishna y tal y cual pues cualquiera se puede casar con cualquiera básicamente no ha funcionado no sé si lo conté aquí pero en Alemania hace justo 50 años en el 74 cuando Robert vino a Alemania él dio iniciaciones y imagina la situación todos los jóvenes y de repente no sé cómo se ocurrió no sé si era el GBC o alguien de decir hay que aprovechar que Prabhupada está aquí y como hay tantos jóvenes que son no sé mujeres y hombres hacer parejas que se casen ¿no? Prabhupada va a hacer la ceremonia de matrimonio va a ser muy auspicioso no sé qué no sé cuánto y se hicieron uno dos tres cuatro o cinco matrimonios en ese momento que lo sabían de un día a otro bueno tú mañana tú te vas a casar con ella tú te vas a casar con él y no sé qué no sé cuánto y pum de repente había cinco parejas hoy ni una sigue o sea duraron todos duraron pocos años si eran años y la idea era la misma como Krishna está en el centro no importa o sea cada uno tiene Krishna como meta no otra meta entonces como tiene la misma meta no habrá conflictos todo va muy bien ¿no? va a ser muy armonioso super y funcionará pues como no hay Krishna en el centro pues no funciona no funciona hoy día es que no funciona porque no está en el centro eso es mi conclusión después de tantos años lo siento mucho si alguien se siente como o sea no es tan tan fácil y cursos y seminarios no van a hacer nada ups en fin no sé qué decir o sea si no es tan fácil ¿no? la convivencia ya sea especialmente un matrimonio pero también en una comunidad los amigos entre el mismo género pues si hablamos de esto ¿no? vale hay un grupo de hombres también no sé a veces ¿no? los conflictos están como ya y cada día prácticamente muy difícil en un departamento ¿no? o sea en un templo pequeño con tantas personas en cada departamento pero puede haber un departamento a lo mejor hay cinco o seis personas que trabajan ahí y no pueden ¿no? el uno con el otro o sea en el día hay algún conflicto que hay que resolver porque así Kali Yuga significa discordia ¿no? o sea no armonía justo lo opuesto nada raro pero bueno ¿qué vamos a hacer? hay que seguir para adelante porque si no ya podemos todos suicidarnos que tampoco es la solución hay que seguir hablando y por lo menos minimizar ¿no? esas situaciones prevención lo que haga falta para para prevenir lo peor lo peor así como hablado ahora de un caso de femicidio esto está en auge no sé si alguien se ha enterado en el mundo entero no es solamente Chile no solamente España España también o sea cada año no sé cuántos son uno puede mirar en Google lo puede mirar muy fácilmente según países cuántos cuántos asesinatos entre parejas hay hay muchos es para asustarse ya no solamente una pelea que ya también es para asustarse pero ya es como para que se mata y eso pasa todo todo harakrishna shiraprabhubha harakila y gaurabak para ven harakrishna 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 muchas gracias feliz